Ven mi negra a gozar, el orquietazón va a comenzar Con lenguaje osado son, ven mulata ven que hay sazón Ven caramelito que ahora me siento gozón Y el ritmo me está invitando a gozar su sol Dime que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré Yo te sé que quería bailar, el ritmo que tú domines Si no te gusta mi triata, pido que ni me mire Dime que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré Yo te sacaré que tú quieres cuando vienes, si quieres bailarlo, dímelo a mí Yo te sacaré Yo sé el ton que anda jugando, baby, Puerto Rico, Nueva York Ven mulata, ven ahora, que ahí viene la orquietazón Yo te sacaré Yo te sacaré que tú quieres bailar, la rumba, la tumba y el huevo en tu Yo te sacaré Y si quieres bailar bomba, contigo voy a bombear Yo te sacaré Y si quieres bailar bomba, contigo voy a plenear Yo te sacaré Lo que yo quiero contigo, contigo quiero probar Yo te sacaré Vamos, vamos, vamos a ver Yo te sacaré 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 Pa' que vaciles, pa' que te goces, pa' que te pides, mamita, senta Yo te sacaré Te sacaré a bailar la rumba, la rumba y el huevo en tu Yo te sacaré Si con que de ti tú quieres bailar conmigo, Dios sabroso Yo te sacaré Con y son, y son, y son, y son, y son, y son, son, ricos y sabroso Yo te sacaré Pa' que tú goces, baby Eh, pa' que vaciles, mamá Yo te sacaré Ven, mulata, ven ahora, que viene la tazazón Yo te sacaré Viene rompiendo, viene rompiendo, viene rompiendo, viene fundando todo el mundo Yo te sacaré Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico y qué sabroso Yo te sacaré Mi ton, ton, mi ton, ton, mi ton, qué sabroso Yo te sacaré Ven, mulata, ven ahora, que estos tazazazón Yo te sacaré Ahí viene una bomba Vente a bombear Yo te sacaré Ay, viene una plena, baby Vente a planear Yo te sacaré Qué rico es esto, qué bueno esto Vamos a gozar Yo te sacaré Rico, 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 rico son Yo te sacaré Qué ton, ton, qué ton, ton, qué sabroso son Yo te sacaré Yo te sacaré Yo te sacaré Yo te sacaré ¡Suscríbete al canal!